Hola que tal queridos amigos un saludo de Memo el Gordo el día de hoy vamos a hablar de la composición de murmullos los murmullos tienen una capacidad bastante peculiar de reducir la resistencia y la armadura del oponente con sus básicos y habilidades una vez que un murmullo ataque a una unidad con ulti o básico va a reducirle su tamaño una unidad que esté reducida va a durar 6 segundos después de recibir el último golpe de un murmullo y si un murmullo a cualquiera que sea ataca a una unidad encogida va a ganar un poquito de ataque y poder de habilidad esto se basa dependiendo de la cantidad de murmullos que tengamos esto va a durar toda esa ronda bueno toda esa pelea pero no dura toda la ronda ni va a durar todo el combate ni es de manera permanente cuando comience la siguiente peleita pues vas a tener tus estadísticas de manera natural sin el aumento de murmullo pero esto se va a ganar cada turno la verdad es que está bastante bien el ataque y el poder de habilidad que ganan porque pues es un boost y pues ya no necesitamos por ejemplo un báculo de arcángel o algo así no porque tenemos ya un escalado de manera natural y reducir las resistencias pues también hace que pegamos un poco más esta composición está un poquito más enfocada a jugarse con asesinos y matones así que el día de hoy les vamos a explicar todo también les recordamos que hacemos directos en Twitch todos los días desde las 3 o 4 de la tarde hora México y a las 9 en Facebook y bueno continuamos con nuestra explicación la composición va a quedar a menos así vamos a llevar 4 matones se puede llevar Shen o Ilaoi yo les recomiendo Shen porque la composición no le va a faltar daño y no necesitamos la reducción de armadura de Ilaoi pero pues es una ficha con buenas estadísticas así que se puede llevar vamos a llevar a Ornn pues tiene una gran cantidad de control y nos va a permitir llevar a Kiyana Kiyana lo que va a hacer es darnos tempestad con Ornn y asesino para el bueno de Pyke el cual pues no vamos a conseguir hasta niveles más avanzados Sifen es un dragón él nos va a proporcionar 3 puntos de murmullo de otra forma pues vamos a obtenerlos con un Silas lo normal es que pues tengamos 4 murmullos hasta que tengamos a Pyke pero también se puede llevar a 3 eso lo explicaremos a continuación ¿Cómo se lleva esta composición? muy sencillo vamos a tratar de jugar alrededor de matones y como vamos a jugar alrededor de matones probablemente utilicemos de portador de objeto a Olaf Olaf es una unidad que está bastante bastante débil en este momento pero pues puede portar los objetos hasta obtener Sifen podemos armarnos de poder de habilidad a Elise y podemos armarnos a Silas si nosotros llevamos una composición con algunos matones pero el punto concluyente es tratar de llegar a 4 matones 4 murmullos vamos a tratar de subir a nivel 7 y en ese momento vamos a tratar de rolear para obtener tal vez un Sifen o si no estabilizar con 4 matones Elise y un buen Silas Silas y Elise al 2 ya nos va a aguantar probablemente para tratar de subir al 8 y ahí podemos ya obtener el Sifen y tratar de buscar el Pyke no necesariamente lo tienen que obtener también pueden meter un bardo para buscarlo y la verdad es que Pyke está muy 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 fuerte con esta composición la composición va a llevar 6 murmullos, 4 matones, 2 asesinos y 2 tempes con la composición como lleva como le están viendo aquí hablemos de los objetos Sifen es una unidad que va a escalar daño físico así que le podemos llevar una sanguinaria yo creo que ese es el objeto más importante para esta composición y en segundo lugar algo que le dé dañillo le podemos poner o filo infinito o guinzo o valor del titán algo que haga que pegue un poquito más recordemos que él es enteramente daño físico y el daño mágico pues le aumenta un poquito el daño pero realmente lo que le viene mejor es daño físico en esta composición podemos llevar capa de fuego solar para uno de los tanques que en este caso puede ser Silas y si llegamos a conseguir doble armadura y esas cosas se le ponen a Sifen le han dado caso de que ustedes lo decidan y Sifen ya esté completamente buildeado pues le podemos poner al bueno de Silas lo que vendría siendo la hélice le vamos a buscar probablemente los mismos objetos que a Sifen si es que se puede si no objetos de poder de habilidad para que escale un poquito más su ulti su ulti escala por poder de habilidad así que le puede venir bastante bien y de ahí en adelante le vamos a poner a cosas a Orn de tanque pero pues la verdad muy probablemente se las quieras poner a Silas y pónganle objetos a Pyke gente en cuanto tengan un Pyke empiecen a pensar en itemizarlo porque el infeliz si tienes un poquito de suerte puede llegar a matar le puedes poner lo mejor sería un filo infinito también le puedes poner sanguinaria verdugo de gigante ese tipo de cosas que le aumenten el daño de manera muy muy sustancial y hablando de los aumentos yo les recomiendo Forja Portátil que es de los mejores aumentos que hay también si llegan a conseguir Fuerza Titánica pues le va a venir bien para darle más ataque a esos matones el clásico segundo aire para unidades con mucha vida también Adrenalina de Cazador te va a ayudar a tener un juego temprano bastante fuerte Ascensión para tener más daño puesto que estamos usando matones Bolsa de Objetos para tener un poquito más sencillo concretar los objetos y claro la bendición celestial amiguitos y bueno pues eso sería todo por mi parte espero les haya gustado los esperamos en los directos sería todo nos vemos hasta la próxima los saluda Memo el Gordo adiós